... Formas de arrancar la semana, de comenzar, hay muchas... ...pero imaginamos que le estamos proponiendo una divertida... ...para que puedan entretenerse con todos los contenidos... ...que le estamos contando en este día... ...que para algunas comunidades autónomas es hasta festivo... ...este 25 de julio, día de Santiago. Día festivo el que tuvo el pasado 4 de julio... ...cuando este burgalés... ...ya verán la que ha preparado aquí encima de esta mesa... ...aderezó con un cóctel, tuvo que hacer... ...seis cócteles en menos de ocho minutos... ...pero al final se trajo el premio como ganador... ...de la zona norte de este World Class Competition 2016... ...tenemos el gustazo de tener en esta noche de lunes... ...en 8 Magazine a don Fernando Delgado... ...te voy a poner el don, porque la última vez que te vi... ...todavía no me habías ganado. Muy buenas. Bueno, ya nos irás contando todo lo que tienes ahí... ...es más, también les hemos de decir... ...que lo va a preparar aquí en vivo y en directo... ...y que luego, como yo soy la que está al lado... ...pues me lo tomaré con él... ...si quieren disfrutarlo de ello... ...pues bueno, ya se irán enterando de cómo poder hacer este cóctel... ...y a lo mejor hasta lo pueden realizar en su casa... ...vamos a ir con la noticia y con la entrevista del día. ¡Qué gran placer poder decir que es el ganador de la zona norte... ...de nuestro país de esta World Class Competition 2016... ...que se realizó el pasado 4 de julio... ...eh, nada más y nada menos que en la capital de España... ...donde fueron un montón, 24 bartenders, ¿no? ...o cocteleros. Bartenders. Bartenders. ¿Por qué ahora se llama bartender al camarero, coctelero de toda la vida? Pues al final, como todo el mundo de la coctelería viene de Londres... ...y de Estados Unidos, pues al final muchos denominativos son en inglés. Tenemos anglo-nasijado, más o menos sería el término bien dicho... ...esta palabra, ¿no? ...como otras muchas. Fernando, un día especial este 4 de julio, ¿no? Ya estuviste en San Sebastián pasando finales y al final... ...valga la redundancia, fuiste uno de estos 24... ...que en Madrid demostraron toda su valía... ...pero ya no a la hora de agitar hielo con una combinación... ...sino una prueba mucho más compleja, ¿no? Sí, al final el concurso se basaba, teníamos cuatro retos... ...el primero era una prueba de velocidad... ...teníamos que hacer seis cócteles en menos de ocho minutos... ...solamente podíamos utilizar cuatro cocteleras... ...y dentro de tiempo teníamos que lavar las cocteleras. ¿Cuatro cocteleras? O sea que si querías cambiar de ingrediente... Tenías que lavarlas al momento, sí. El segundo reto era un cóctel que luego vamos a probar aquí. Que no vamos a tomar tuyo después. Es un cóctel inspirado en un castillo en el año 1900... ...en Escocia y tenía que estar inspirado en... ...como si yo estuviera trabajando en ese castillo. Entonces teníamos que contar una historia... ...tenía que ser una experiencia sensorial. Y luego el tercer reto era una cata ciegas... ...de cuatro destilados, teníamos que adivinarles... ...y el cuarto reto era un test de 50 preguntas rápido en inglés... ...sobre mixología, conocimientos de coctelería. Vale, lo has dicho así muy rápido... ...pero nada más y nada menos que 50 preguntas y en inglés... ...porque claro, además toda la terminología anglosajona... ...está totalmente inmiscuida, inmersa en lo que es el mundo de los bartender... ...y además contestarlas bien, ¿cuántas contestaste bien? 30. ¿30? De 50. 30 de 50. ¿Por qué se llama mixología? Mixología, al final se trata de... ...bueno, todo el mundo pensamos que el mundo de la coctelería... ...es hacer cócteles y ya está, al final... ...tienes que adentrarte mucho en el mundo de los destilados... ...tener muchos conocimientos... ...y al final la mixología, bueno en este caso este concurso... ...se denomina un concurso de coctelería... ...pero se trata al final un concurso de mixología... ...porque al final lo que hacemos es... ...nos hacen pruebas para ver todos los conocimientos que tenemos... ...entonces al final se pasa un poquito en eso, en saber hacer cócteles... ...en conocer los destilados, en conocer los matices. ¿Alguna de los ingredientes básicos son la técnica... ...los ingredientes y el balance, ¿no? De algo de lo que habláis mucho, siempre que hablamos con cocteleros... ...o con bartender siempre lo hacéis un especial hincapié... ...en esto del balance, ¿qué es el balance? El balance al final es el equilibrio dentro de un cóctel... ...es decir, no puede sobresaltar ningún ingrediente... ...no puede salir un ingrediente tener más potencia de sabor que otro. Sería algo así como, qué rico está pero no sé lo que lleva. Sí, más o menos. Aunque conozcamos, ¿no? Porque a lo mejor alguna vez hemos bebido algo de whisky... ...alguna vez hemos bebido algo de vino... ...alguna vez hemos probado alguna bebida... ...pero el no saber exactamente qué es lo que lleva... ...es lo que le da a un cóctel que sea ganador, ¿no? Eso es. Bueno, hemos de decir que también colaboras con la Asociación de la Juventud de la Cruz Roja... ...que no todos los cócteles llevan los ingredientes que nos has traído hoy aquí en esta mesa, ¿no? Que también es ahí sin alcohol y están muy ricos. Por supuesto, además en el local hacemos coctelería sin alcohol... ...y sí que es cierto que cada vez tiene mucha más expansión y la gente lo solicita más... ...debido a, bueno, pues los grupos de amigos que siempre hay alguno que no bebe... ...porque le toca coger el coche, entonces tiene una opción distinta... ...a tomarse un simple refresco o un agua. Fernando, qué bien esto de hacer los cócteles, ¿no? Porque si estás un poco nervioso porque vas a la prueba, como tienes que agitar, pues no se nota tanto, ¿no? Hombre, al final se trata de estar tranquilo, más tranquilo posible... ...y sobre todo se trata también de disfrutar una experiencia como la que es la final nacional... ...de un concurso de muchísimo prestigio. The World Class Competition 2016, con este inglés que a mí me caracteriza. ¿Estabas tranquilo, lo disfrutaste? ¿Qué ha supuesto para ti esta experiencia? Pues yo me levanté por la mañana muy nervioso. Ya estabas en Madrid, ¿no? Estaba en Madrid, sí. ¿Viste a dormir a Madrid tranquilamente? Sí, fuimos a Madrid, nos citaron a todos los finalistas el domingo en Madrid. ¿Ya os conocíais de otras rutas? Sí, claro. ¿De San Sebastián? Sí, nos conocíamos todos al final. Y bueno, pues me levanté por la mañana, la verdad que bastante nervioso... ...pero luego en el momento que llegué al Teatro Goya, como teníamos muchísimo compañerismo... ...y nos ayudábamos muy entre todos, fueron temblando los nervios y al final decidí pasarlo bien. Y bueno, al final lo conseguí, conseguí pasarlo bien. ¿Qué supone para mí? Pues bueno, al final yo me presento a este tipo de concursos por expectativas mías o por retos que me pongo yo propios. Para mí el hacer todas las presentaciones como las hice y acabar contento conmigo mismo ya era suficiente. Luego encima conseguir llevarte un premio, pues bueno, más alegría todavía. Y sobre todo lo que más me gusta siempre decir es que bueno, en un concurso a nivel internacional ha sido nombrada la ciudad de Burgos. Entonces eso es algo también muy importante. Fernando, ¿el cóctel está de moda? Cada vez más. ¿A qué en Burgos le cuesta? En Burgos le ha costado un poco, al menos en mi experiencia en mi local, ha costado un poquito... ...pero poco a poco la verdad es que ha ido subiendo y cada vez tiene más clientes que lo solicitan. Bien. ¿Qué te parece si nos ponemos ya manos a la obra? Bueno, para empezar, antes de moverte, cuéntame un poquito qué es lo que tienes ahí. Vale, pues vamos a hacer un cóctel con el cóctel que presenté en la cena nacional, en World Class. Está hecho a base de whisky cardoo, con la Beltriser. Lleva vino Rivera de Portia, Rivera Roble. Lleva un zumo casero hecho de manzana y arándanos. Que lo has hecho antes de venir a la tele, ¿no? Esta noche. Sí, muy bien. Un poquito de sirope de azúcar y un biter de chocolate para romantizar un poquito. Lo metemos todo en el cóctel de la Boston y vamos a... Para preparar esto que nos vas a hacer aquí en esta noche de lunes, lo que hiciste en ese teatro Goya, ¿verdad? Sí. De Madrid, el pasado 4 de julio. Te vamos a dar un poquito más de tiempo, pero también queremos que te lo tomes un poco como que estuvieras en esa gran final. Vale. Entonces, si quieres, te pones ya manos a la obra y nos vas contando un poco lo que vas haciendo. Porque otra de las cosas por las que creo que te han dado este premio es porque interactuabas con el público. Sí. Con la gente que estaba allí. No solamente te ponías, agitabas una coctelera, echabas diferentes productos, lo que tienes ahí, sino que es importante también descomunicar, ¿no? Claro, al final se trata de contar la experiencia y lo que quieres transmitir con este cóctel. Vale, pues vamos a ver qué es lo que lo quieres transmitir. Bueno, pues lo primero... ¿Por este cóctel que tendrá un nombre? Serlion se llama. Serlion, que no lo habíamos dicho todavía. El cóctel está ambientado en un castillo de Escocia, el castillo de Glamis. Y ese castillo tiene una maldición. Porque los dueños del castillo, cuando se pasaron a vivir al castillo de Glamis, movieron del castillo que vivían antes, movieron un cáliz que tenía metálico y ese cáliz tenía una maldición. Y la maldición decía que si movían el cáliz de su lugar de reposo, que haría una maldición sobre la familia. Entonces, cuando se trasladaron al castillo de Glamis, empezaron a encontrar fantasmas y seres de otro mundo dentro del castillo. Entonces, la ambientación del cóctel se basa en eso. Bueno, comenzamos con cardú. Las medidas te las sabes... Bueno, las medidas las tienes ahí. ¿Cómo se llaman estos medidores? Esto es un Jiger. ¿Cómo? Jiger. 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 Vamos a poner 5 centilitros por el cóctel. ¿Cómo vamos a hacer dos? Dan uno para ti y otro para mí, que si no me da envidia. Claro. Bueno, el zumo de manzana y arándanos, como había dicho también. Manzana y arándanos. Eso es. Le vamos a poner 3 centilitros por cóctel. Huele fenomenal, claro. La gente que lo está viendo en casa solo está viendo como... Al final a mí me gusta... ...utiliza todos los artilugios, pero yo lo estoy oliendo. A mí me gusta mucho utilizar productos caseros elaborados por mí, porque al final le das un toque muy personal a cada cóctel. Sirope simple, sirope de azúcar. Vamos a poner 1,5 centilitro por cóctel. ¿Qué le aporta el sirope de azúcar al cóctel? Un poquito de dulzor. ¿Y algo en la textura? La textura la consigue dar al final en este cóctel el vino y el zumo de manzana y arándanos. Además de los aromas, también importante la textura, ¿no? Muy importante, sí. Ingrediente. Eso es. A la hora de conseguir un buen balance. Claro. Vamos a poner centilitro y medio por cóctel de Ribera Portia. Un vinito de Ribera. Y luego, para conseguir darle un poquito de aroma y potenciarlo a los matices del whisky, le vamos a poner un bitter de cacao. ¿Bitter de cacao? Sí, es un bitter de cacao. Le ponemos solamente dos gotitas. En la vida lo vi yo esto. ¿Qué cosas aprendemos contigo, Fernando? Bueno, pues nada, ponemos ya en la coctelera. Sin salpicar ni nada, muy bien. Lo intentaremos. Ahí en la final irías un poquito más nervioso, ¿no? Aquí has estado tranquilo. Sí, sí. Ahí, claro. Llévate. Esto es importante beberlo en el momento, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, porque al final, en el momento que batimos, que agitamos con la coctelera, conseguimos soldar todos los ingredientes y también creamos una espumita. Y la verdad que queda muy chula. Bueno. Más instrumentos, más artilugios, un colador. Doble colado, para filtrar las posibles pulpas de los zumos naturales que tiene, ¿no? De los zumos, eso es. El olor, ¿eh? El olor, ¿eh? El olor, que no lo pueden oler en casa, pero yo aquí estoy encantada. Bueno, y para terminar... Huele como... pues huele a frutal, a la mezcla de whisky, a la mezcla de ese ribera... Yo lo decoré con una brocheta de uvas. Brocheta de uvas. Eso es. Una por aquí. ¿También llevabas esas copas y esa bandeja de plata? Sí, es la misma presentación, lo hice igual. Ya tú llevas tu kit, ¿no? Sí. Tú llevas tu kit presentación de cocteles. Todos teníamos que llevar nuestros utensilios. Tendrías ayuda, ¿no? Sí. ¿Alguien te ayudaría con los hielos? Sí, mis compañeros, sí. Bueno, pues si quieres, alza la copa, para que todo el mundo lo vea, lo bonito que te ha quedado. Y luego, cuando acabemos la entrevista, que todavía te voy a hacer un par de preguntas, pues nos la bebemos tranquilamente tú y yo, si te parece. De acuerdo. O si me la quieres acercar aquí con la bandeja de plata, la ponemos entre los dos. Muy bien, vamos con ello. Imagino que ya hayas puesto en tu carta este cóctel, ¿no? Este cóctel está en cartas y aparte, fuera de... tengo también cócteles de otros concursos. Al final, la... ¡Uy, que no se te caiga, Fernando, ahora, eh! No, no te preocupes, si se me cae esta salida. Lo ponemos aquí, acabamos la entrevista y luego nos le tomamos felizmente y así. Pero bueno, a lo mejor se lo cuento luego en Twitter, porque me ha parecido este súper cóctel de Fernando. Claro, aquí lo hacemos con la presión, a lo mejor, un poquito del tiempo de las cámaras, de la tele, pero imagino que allí... ¿Lo hacías todos a la vez? No, nos dividieron en tres grupos y... Ah, porque si no estás mirando lo que está haciendo el otro. Claro, sí, básicamente sí, pero bueno, tampoco pasaba nada porque, como te he comentado antes, teníamos muchísimo compañerismo y nos ayudábamos todos a todo. O sea, eso es lo bueno. Una vez que ha finalizado este concurso, ¿habéis hecho ya algún co-working? ¿Han dado esas tarjetas? Oye, pues te voy a ir a visitar a tu local, porque la ganadora, hemos de decir, que era de un local catalán, de Barcelona, y bueno, con ella habéis hecho ya vuestras amistades por allí también, ¿no? Sí, claro, mira, además Adriana en este caso concursaba justo delante mío. Entonces lo que hacíamos siempre, el concursante que iba detrás ayudaba al que iba delante de uno. Y la verdad que, pues bueno, es una chica súper agradable y nos llevamos súper bien. O sea, que muy contenta además con la experiencia y con todo. Qué olor tiene, tiene un olor así como a frutado, como a uva, estoy, vamos, ya con muchas ganas de acabar para tomármelo realmente. ¿Por dónde va ahora tu cabecita, Fernando? ¿Qué es lo que estás ahora investigando? Porque lo tuyo es no parar, aparte de esas clases de inglés, que imagino que ya no puedas dejar, ¿no? No, claro. Además hay que autorizarse. Pues mi cabeza ahora mismo va, pues bueno, a seguir formándome, seguir aprendiendo, seguir estudiando, investigando. Y bueno, el año que viene volveremos a concursar en World Class, a ver si conseguimos ganar el Nacional y pasar al Nacional Mundial. A ver, tu reto, después de ser el campeón de la zona norte de España, tu reto ya es el Nacional. ¿Qué crees que es lo que te faltó para no llevarte el Nacional? Pues a lo mejor igual conseguir hacer una experiencia más sensorial todavía en la prueba del castillo. Viendo a mi compañera Adriana, la verdad que hizo una presentación muy bonita y yo creo que a lo mejor lo que pudo faltar fue eso. Yo decidí ir por otro lado, por otro camino, para marcar un poco la diferencia y bueno, creo que fue eso lo que... ¿Era la primera vez que te presentabas a un concurso de estas características? World Class es el segundo año que participo. Es el segundo año y bueno, en el segundo año conseguiría una final nacional. Bueno, vas dando tus pequeños pasos, ¿no? Subiendo del año a del año. Tiene espacio, pero bien. Bueno, pues para nosotros es todo un honor que un burgalés, que en esta ocasión se llama Fernando Delgado, que se les quede bien ese nombre, porque hace unos cócteles que huelen, que alimentan y espero que también sepan que alimentan. Si quieres, le brindamos un poquito. Claro. Nos vamos a ir ahora a Belorado a contarle a la gente lo de la noche blanca, porque esto a ver cómo se... Bueno, esto hay que tener cuidado, ¿no? Para cogerlo y todo. Brindamos. Pues brindamos. Salud.